Detalle de lo acontecido recientemente y es que un joven murió y su hermano resultó gravemente herido luego de ser atacados a balazos en la colonia Hacienda Las Margaritas en Apodaca. Testigos informaron que un motociclista llegó hasta el domicilio ubicado en el cruce de las calles Girasol y Malva en donde un acompañante descendió del vehículo e ingresó a la vivienda para disparar contra las víctimas. Debido a que en la zona se ubica un cuartel de la policía municipal, los efectivos arribaron en cuestión de minutos, así como paramédicos de protección civil. Las víctimas fueron únicamente identificadas hasta el momento como el Bola, de aproximadamente 30 años, quien murió en el sitio, mientras que Rey, de entre 20 y 25, fue trasladado a un hospital para su atención.